Dice el tema Cuando te van a llevar a la brisa Rico tema Dasitame un periodo pero no saben cuánto le hago y para mi copa de sonido sonidos de chiqui porque es mi amor y no vas a dar nada y no vas a parar porque es mi amor y no vas a dar nada y no vas a parar u y Yo me doy y me salgo a beber Dice que yo soy un gran peguero Y que te busco solo pa' joder Por el sueño que quieres Dice que yo soy un gran peguero Y que te busco solo pa' joder Por el sueño que quieres Yo te amo y siempre te amaré Dice que yo soy un gran peguero Y que te busco solo pa' joder Y que te busco solo pa' joder Pero no sabes que yo te amo Y que te busco solo pa' joder Y que te busco solo pa' joder Y que te busco solo pa' joder Dice a ti, ¿no? Si a veces no me quieren. ¿Por qué decida la decida, no? Primero a la vista. Dice a ti, ¿no? ¿Por qué decida la decida, no? Y a diseñar chiquis. Ya viene, ya viene la sustancia. Dicita, rica, bonicina, vamos. Dice el tema. Dice el tema. Dice el tema. Sigue, sigue el tema. Sigue, sigue el tema.